Acordeón de Mi Mayor, tono de Sol La canción original está en un acordeón de Fa tono de La Bemol pero en este caso la voy a sacar en un acordeón de Mi Mayor en tono de Sol Empezamos aquí Para adentro, fuera Y luego de nuevo Ok, de arriba Música 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 y para afuera el fuelleo para afuera primero para adentro para afuera ok, tienen que agarrarle el tiempo porque no es fuelleo regular tienen que darle su tiempo ok ok, ojalá les ayude esta fácil